Prometimos nunca alejarnos Pero mira como me pagas Por tus mentiras y traiciones Sí, sí, sí Estamos de vuelta, Maurita Amaru Vido fatal es para ti Que se bailar, que se gozar Con sabrosura Así mi amor Y seguimos trabajando Con humildad y perseverancia A paso firme Solo se baila Vamos a gozar Así mi amor Me prometiste nunca abandonarme Porque te amaba Yo seré un testigo Porque yo quiero tenerte Conmigo Mientras tú jugabas conmigo Yo me ofrece a ti Y aún no quiero ver Maurita, perdóname Te juro que cambiaré Y seguimos Yo seré un testigo Yo seré un testigo Yo seré un testigo Y de este amor Yo seré un testigo Yo seré un testigo Yo seré un testigo Yo seré un testigo Porque yo quiero tenerte conmigo Yo seré un testigo 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 Yo seré un testigo